en el territorio de la pandemia COVID-19. Pero las tropas en las Tunas continúan la preparación combativa y política, aun cuando gran parte de la población está en buen cuidado en sus hogares. Estos soldados elevan más que nunca el nivel del arte militar. Ahora los soldados de una brigada de infantería, de conjunto con el personal civil y jefes militares, ponen en práctica las medidas sanitarias orientadas por las máximas autoridades del país. En estos momentos nuestros soldados se encuentran cumpliendo la preparación combativa, ya que como existe el imperialismo, es un deber prepararnos y así se va a seguir manteniendo. Con nuestros trabajadores civiles se han tomado las medidas orientadas por el mando superior. Entre la tropa, toda medida ante el coronavirus es poca. De ahí que en el comedor la conducta a seguir es de a dos soldados por mesa y en los dormitorios separar a una distancia prudencial las camas. Todo ello aparejado a una correcta higiene dentro de los mismos, permitirá que, como otras veces, las cubanas y cubanos obtengamos la victoria, esa que nos enseñó a conquistar con las ideas nuestro fidel. Desde Las Tunas, Yudier Gamboa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.